Y como sabor, sonido 2000 para Poto Estoy llenando a mi pueblo, se siente el dolor, la tierra mojada Mojada de un tibia, mezclada con sol, un bracer de su amor Estoy divisando sus campos, sus verdes praderas, tierra calurosa Gente que trabaja por algo mejor, la selva es amor Ya te conocen, todos te quieren A brigas al rico, al forastero, al pobre, al obrero, la selva es amor La selva es amor La selva es amor Y vamos Julio Trigoso, purita selva Estoy llenando a mi pueblo, se siente el dolor, la tierra mojada Mojada de un tibia, mezclada con sol, un bracer de su amor Estoy divisando sus campos, sus verdes praderas, tierra calurosa Gente que trabaja por algo mejor, la selva es amor Ya te conocen, todos te quieren A brigas al rico, al forastero, al pobre, al obrero, la selva es amor La selva es amor La selva es amor Y esto es para ti Sonido 2000 A la foto